Get down on it, come on it, get down on it, get down on it, get down on it, come on it, get down on it Bienvenidos todos a un nuevo gameplay de Anne, yo soy Cira Lehox y vamos a comenzar inmediatamente Este juego es de los de terror gratis que también nos encontramos en Steam Totalmente gratis y se los voy a dejar abajito en el detalle también Dice Delta Academy Arts Campus 3 a las 5 de la tarde Estará el texto en inglés, todo en inglés, pero voy a ir traduciéndolo, ojalá no sea demasiado difícil el texto Y no conozco muy bien de qué otra de este juego, más que creo yo que solamente he hecho en... ¿Cómo se llama esta cosa? RPG Maker ¿Sabes? Tiene una animación bastante bonita, eh Anne Esta es nuestra prota, la protagonista Veamos, que dice, mi nombre es Anne, yo soy una estudiante nueva de la Academia de Artes de Delta En... con mayoring, es como... con doctorado en Artes Digital Ahora me hubiera gustado que me diga con cuál avanzo, supongo que es con X, sí, creo yo, o cualquier botón, no sé Mis clases terminaron hoy día, pero me encontré volviendo al campus porque dejé mi USB en la... en el colegio Mmm... ya veo Movement, aquí dice, perfecto, tutorial, moverme, interactuar con Z, da usando la X El menú es X y corro con eso, un poco extraño tener los 3D o así, pero muy bien Entonces interactúo con Z, menú con X, perfecto Ahí hay más cosas abajo, ¿no? Ajá, puedes salvar tu progreso en cualquier punto haciendo clic Z, guardar en el menú Tab Eh... Ah, mi idea recomienda guardar en cientos slots por si encuentro algún... si quiero ver los otros endings Puedo verlo a opción y bla 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 Ah... Mi miedo es que apriete mucho a veces el shift y me vaya al carajo, entonces quiero ver algo, ¿verdad? Lo vamos a guardar por si acaso Sé que no llevamos nada Pero está bien, vamos... no sé si conviene hablar ¿Cómo se toca este piano solo? Explíquenme eso, por favor Dice, es tan relajante, me pregunto cómo... Ah, me pregunto si yo puedo componer una música tan hermosa para mi proyecto final de año Ya, pero ¿cómo el piano se está tocando solo? Pregunta... Ah, verdad, tengo que ir, ¿no? Al... Bienvenido Bienvenido a artistas, dice Halloween Party el 31 Y se está perdiendo... se perdió Charles, Mira y Hannah Me gustaría tener ojos como Hannah, bueno A ver... Es que... nada interesante realmente Yo quería ver un mapa en realidad, bueno Tengo que volver a mi... ¿Por qué sale como bajar, bueno? ¿No puedo bajar con un clic? No, no sé, es que sale como flecha de algo, pero vale ¿Quién está, tipa? Ay, perdón, me confundí, es con esto Yo, what's up? Oye, ¿qué pasa? No, no te preocupes, solo estoy esperando a un amigo ¿Y quién es este pelón? Principal coche, tu madre, ¿recuerdan? Ya me hubieran echado, bueno, por solamente decirle ¿y quién es este pelón? Eh, ¿tienes otras clases hoy día? Si estás listo por el día, recuerda salir de la escuela antes de las 9 Está en la conducta del estudiante, ¿lo veáis? Y tiene cerca de 4 horas antes de que la escuela cierre Tiene un buen día ya, pero ¿cómo voy? Eh... Pregunta, ¿no? Que yo debo ir No sé si vale la pena ver con el montón de giles, güey Ah, esta es la... Esta es la de artes, ¿no? No, bueno, fashion es... Fashion es moda, perdón, me confundí, güey ¿Sabes? No tengo ni pija idea de dónde ir, güey De haber puesto atención a la güey Ya estoy en el segundo piso, no Eso fue ridículo, güey, de mi parte Pregunta, yo tengo que ir a... Espera, es un momentito, güey A la cuestión, fashion, exhibit, parking, digital Ah, al quinto piso, ya Ya, me quedo claro Último piso, güey Por alguna razón estamos al último piso, bueno, al ACTM, güey Ahora, ¿cuál de todas estas mis salas será? No sé, güey Ahora, ¿cuál de todas estas... Ah, ahí está Mierda Coño ¿Por qué no voy a pasar por ahí, güey? Ahí está Matanga, mi pendrive, güey Obtuve mi USB Puntos, puntos suspensivos Ah, ya Aún tengo algo de tiempo antes que la escuela cierre Quizá puedo hacer algo de trabajo antes de ir a casa No Una vez que se acaba el colegio me voy a la casa, güey Y se acabó, güey No estar trabajando como los... Sobrete, güey Me estoy pegando los cabezazos Agüita Rica agüita, güey Ana, por la puta Despierta, güey Bueno, no es Ana Es Ann Pero por si es posible decir Anita, güey Anita, por favor Despierta por la chucha, güey Mírala ahora que, güey El reloj dice claramente que deben ser como las nueve, güey Me quedé raja dormido Por supuesto me va a rescatar el pelón O no me va a ver Todo despejado, dijo el pelón Mejor me voy de acá Básicamente es como yo cuando estaba trabajando de guardia Como que me paraba en una esquina No veía nada Por un segundo Nah, está todo listo Oh no Cuánto rato me quedé de raja, güey A este punto no sale más conveniente que irme raja a dormir hasta las seis Y que comiencen las clases de nuevo Está bien buena la animación No, esperé esta cosa Sobre todo un juego gratis Puntos suspensivos Veamos Ni por supuesto no tengo batería ¿Qué clase de estudiante poco millennial es esto? Porque yo de ir a clase a un computador Llevo mi USB para cargarlo con la UEA Por favor ¿Puedo interactuar con...? No, bueno, dice Oh no, es medianoche Ya pasé por la hora de cierre del colegio Estoy jodida Qué extraño, no hay señal No importa Debería irme Este juego tiene un auto-save Hacerla para continuar De donde encontraste un último Un último Demise Es como la última tragedia, diría yo Puedo verla ahora El clock se detiene exactamente a las dos ¿Qué es esa mierda, güey? Me asusté con chatumadre, güey Guau ¿Qué es eso? No sé, no quiero tocarlo, por favor No, no me... Me sigue o no? Me sigue la, güey Claramente esto no es el colegio, güey Y yo no entré a esta sala Yo estaba en la última puerta, güey Tendré mala memoria Seré cobarde Pero olvidadizo jamás, güey ¿Qué pasó en el colegio? Claramente este no es tu colegio, güey Puedo sabiársela Eh, está cerrado No recuerdo cerrarla O sea, el monitor con manitos me... Lo cerró ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué onda? ¿Puedo ver las... No, no puedo ver esto No hay ni una ventana y... ¿Qué hay ahí? Nada Estas son las gentes que murieron, pues, ¿no? Es una pintura de una chica Eh... Hay una pequeña nota... Escrita bajo la pintura Mira, Hess Bueno, estas son las personas que murieron Pero me llama la atención esta Porque está con sangre Una... Una pintura siniestra Hay una pequeña nota Sí, y dice Hanna Y espero que este dice la mío, ¿no? Anne ¡Ah! ¿Me puedo tirar por acá? No hay una clase de lógica que me gustaría hacer, pero... Mira, en realidad yo en el juego haría esto Pero yo en la vida real estaría así, conchetumare Pegado a la pared, weón Ni miraría para adentro Y esta weá Solo por seguridad Iría corriendo y saltaría ¡Uy! ¿Qué es esa weá? No quiero verlo ¡Baja, baja, baja, baja! ¡Mira la weona! ¡Ah! ¿Pero dónde puedo ir? Dime que no viene ahí No... No había un hoy ahí No, ven acá ¿Qué fue eso, weón? ¡Y se fue la weona! ¡Miren! Es una pintura Espera ¿Aquí no había una pintura? ¿No nos chequen la pintura? Claro que sí, weona Llego con... Vuelvo a ver a ver si está abierto Como si quisiera volver al... Ahí o algo así Bueno, la chica No me hizo nada Pero ¿Dónde debo ir? Esa es mi consulta Una Por ahí había una flechita Ya yo pensé que había una pared Por favor, no No se enojen conmigo No, fue mi culpa Bueno, aparte sí, weón Se bugeó un poco el logro ahí abajo, weón Espero que esté grabando bien esto Si no Te sende incomodidad Este piano Pregunta Este piano Este pequeño piano de acá Guarda, por favor Vuelve para atrás Ese piano de ahí al frente No se va a mover como el piano del Mario 64, ¿cierto? A piano A piano ¿Qué tengo una nota así? Creo que fue un sí Ajá Fon sí Creo que fue un sí No sé No sé Si alguien es ¿Qué fue eso? Final Proyecto final Del departamento de música Piano Tema Purline Algunas palabras están faltando acá Piano culeado, weón Solo a mí se me ocurre venir a jugar esta weá de terror A mí, weón Una Una Juego Juego perdido Bueno Perdí, weón En efecto, el piano era malevolo, weón Vámonos Vámonos Corre Qué putada, weón Piano culeado, weón No, ¿para qué voy a guardar? A ver si puedo entrar de lo más bien Puedo entrar Y no veo la weá ¿Qué es esto? Hay algo en el piso Una llave de piano Ajá Por si quiero tocar una música Una musicolina Todo huele atrás para acá, conchito Vamos a guardar nomás, por favor Aún este piano me va a aplastar así Así que corre Recoge Hay algo aquí en el piso Una llave De piano Perfecto Vámonos Ey Soy No, eso es mío, dijo ¿Dónde crees que vas? Ladrón Ah, pero ¿por qué me enseñó el piano? Miren, si es como el piano en 64 Vámonos Miren este piano ahí No confío en nada, weón Se te ha puesto que es un piano casio, weón Nunca confío en un puto piano casio En base aquí, weón Ni idea Ni siquiera toco piano, weón ¿Qué hay acá? Este soy yo, no ¿Qué significa esa weá? Que hay un laberinto para la weá Puede ser la weá viejo Que no voy a llegar para allá Ajá Creo que así va la weá Y luego acá Eh, a ver cuál es weá Ahí, ahí Eh, ahí Ajá Hay algo en el piso Claro, una llave de piano No me quiero perder Concha No, viene, viene por mí 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 Por mí de los weá Concha, tu madre Ah, jeje ¿Por qué juego esta weá? Soy un cobarde, weón Ve que con Mierda colecciono Cuidado de piano, weón Repite después de mí Ah, me voy a la mierda, weón Será así Y este no se va a mover Hasta que haga la weá bien Ya, después se va bien Ya, repetí bien Excelente No se va a ver este canal ¿Es cierto? Es que es tan tenebroso La escuela de música De la escuela de arte ¿Por qué es tan tenebroso, weón? ¿Y tú qué vais a hacer, weón? A piano Sí, ya sé, pues, weón Algunas de las teclas del piano Es falta Posiste las teclas del piano Faltante en el piano Ya, y Pero, weón Podrían decirme cuántas faltan O si las puse todas, ¿no? Y dice Pusiste algunas Por ende me faltan Y tú no vas a decir nada Para mí Qué wea viejo ¿Para dónde te voy a ir? Me parece que me estoy asustando Con un piano, pues, weón El colmo allá, pues, weón Madura Vas a ir a lejos Madura, weón Y tú, gana Alguien está tocando el piano Dice Voy a aprovechar la parte Que están hablando Se me van a atacar Yo voy a tomar agua Ese puede ser El mejor momento Va a morir, weón Tomando agua O me trajo Un agua de terror Alguien está tocando el piano ¿Qué me vendría Haciendo la buena A la pintura? ¿Por qué Mi lógica sería Acercarme, weón Yo le hablaría Como de por aquí Por aquí Diciéndole Ey Oye, tú ¿Quién eres? Pero no me acercaría Ni cagando, weón Quizá necesito De ir más lento En esta parte Si, esta parte Es más tramposa Puntos suspensivos Saben, si alguien Está tocando músico No es muy prudente Decirle ¡Hola! Porque está tocando Claramente Está poniendo atención A una partitura, weón Obviamente necesita Toda la Vigilidad mental Que pueda Y ninguna distracción Así que vamos Ponerle Step away Hay que decirle algo ¿Tendré que dejar Que termine? ¿Será? ¿Será música De interpretación O algo así? Quizá debería Decirle Hola, weón Hmm Claro Sí El mismo diálogo ¿No? Por favor Ahora sí Hola Oh Hola Lo siento Estoy un poco Ocupada Ahora Es como que Ocupada Porque me parece Mujer Espera Tú no deberías Estar acá Oh no Oh no Te quedaste La escuela Después de las nueve No debiste Haber hecho eso Como sea Soy Miria Hess Era un estudiante Del departamento De piano Escucha Yo sé que estás Confundida ahora Así que vamos a ir Espérate Voy a verla Yo sé que estás Confundida Acerca de lo que Está ocurriendo En la escuela Pero tú Necesitas Irte Ahora Dice Sale de esta Habitación Anda a la izquierda Y ve Por las escaleras Hay un piano Bloqueando la puerta Eso es raro No debería Estar ahí Como eran las instrucciones Porque esta Traducción Se me olvidó He escuchado Esta música Antes Realmente Quiero decirle Eso No sé si quiero Decirle ¿A qué te refieres? Esta música Está sonando En el Hall ¿Cómo se llama? Hall es como Exhibition Ay no sé Es como un espacio Grande Piense en como Un espacio grande Donde pueden estar Mucha gente Poniendo atención A la exhibición Imposible Este es mi trabajo Original Yo lo compuse Pero antes Que pudiera Subirlo O algo así Yo me quedé Atrapada Acá Espera A no ser Evie ¿Verdad? Yo Lo sabía Esa Esa puta Biche Perra No perdón Biche es puta Esa puta Yo Yo lo entiendo Ahora Ese día Antes de que yo Estuviera atrapada Acá Ella me drogó Y Ella robó Mi trabajo Claramente No era lo mejor Para mí Hablar Mira Miraje Espiano Departamento No me gusta Esa carita Pero no te Que enojéis Conmigo Si yo no soy Esa huevona Yo soy Yo me llamo Dan Quiero huir Rápido Shift Hacia arriba Antes de que cargue La hueá Ay Que fue esa hueá Vámonos 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 No Pero que Pero si yo no tengo La culpa Yo no me llamo Así Huevón Yo tengo que salirme De acá Claramente No tengo que ir De acá Por favor Ay Ya Guárdala Ahí nomás Muévete Pospiano Culeo Muévete Pospiano Culeo No Pero podría saltar No tengo piernas Ana No tienes pierna Anita Si tengo Si sé que no me he salido De acá Por favor Dale Pospiano Culeo Muévela Muévete Pospiano Pero voy a No Uy Lo logré Weón Después de mucho Webeo Nah Me estoy Wey 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 Puta Más lo que me costó Pasar esa parte Weón Y ahora me muero Más adelante De la concha Tu madre Te había resguardado Weón Ni idea Todo lo que estuve Weyando Para pasar Esa Tostera No Ay Ya vuelvo Ya vuelvo Ya vuelvo Uy Lo logré Ya Guarda Por favor Guardé Si Estoy mal Si joseado Weón Que no Culeo No No voy a volver Atrás Ah No Me comió El culeo Cómo hago Esta Weá No 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 Tengo que ir Línea recta No No Línea recta Luego La derecha Ya Perfecto Ya Creo que ya Lo tengo Ya lo tengo Lo siento Pero Está Difícil Me comí El piano De frente Concha De madre Pero me comí Todas las teclas Weón Como si fuera Tom y Jerry Weón Menos mal Se hicieron Corneta Los pianos Solo Weón No No Me tengo ¡Aj! ¡Aj! Ya Aquí Acá Acá ¡Puta! Me comí la weá De nuevo Ahora sí Ahora sí Ahora sí Acá Ahí Ahora arriba Y luego aquí Perfecto Guarda rápido Guarda ¡No! ¿Qué hice? Algo es Dutch Ya Listo Guardé ¡Uy! ¿Puedo bajar? ¿Está buena manera Cocinar o no? ¿Puedo entrar ahí? ¡No! ¿Qué está Weón? ¡Vuelve atrás! Está cerrado Por supuesto Está cerrada La weá Ya Aquí a la izquierda ¿No? ¡Ay! Anitta Por Dios Tante de fiesta Meter weón Mira ¿Por qué esta weona Se enojó conmigo Si no le robé la weá Weón Mi trabajo Lo logré En la exhibición Oh bueno ¡Wepa! ¿Qué era eso Amiguita Amiga Genio Crack Ídolo Titán Bestia Rey Capitán De navío Quien sea que estás Lea Quien sea que lea Esto Mantén la calma Y no Entres en pánico Yo soy una Guardia de seguridad De esta escuela Ah claro Seguramente voy a ponerme Tranquilo leyendo Esta wea Solo quédate En este Preciso lugar Donde encontraste Este papel Y grita Seguridad Tan fuerte Como puedes Yo voy a venir A ayudarte Y te voy a sacar De ahí De ahí Esta no es la parte Donde se Debería gritar No hay una acción Viejo Dice que grite Opciones No hay una opción De gritar No Claramente No hay una opción De gritar En game end Y como ya Me quedo aquí Ah bueno Y grita Este es nuestro Héroe Seguridad Seguridad Oh no Espera cálmate Soy un humano Tal como tú No eres uno de ellos Verdad Yo soy una guardia De seguridad De esta escuela Y puedo ayudarte Salir con seguridad Si por qué Retrocedería Si se ve Más o menos De todas las mierdas Que he visto Anteriormente Bueno Obviamente El único humano Que veo Ya bueno Le expliqué Seguramente Dice Ya veo Ana Cierto Está Bien Donde comienzo Sé que esto Suena extraño Pero Esta escuela Está maldita No toda la escuela Está maldita En realidad Bueno Técnicamente Todas las escuelas Y todas las universidades Que he pisado Están malditas Bueno Por algún motivo Están todas malditas Bueno El sistema educativo Está bastante maldito Ya weón Así que esto No me sorprende Cada medanoche La escuela Se transforma En esto Una pesadilla Que estás experimentando Ahora ¿Y en qué pista Este guardia? ¿Cómo yo voy acá? Porque el trabaja acá Tiene que mamarse Esta wea Ojalá Este guardia Estén pagando Más que el mínimo Weón Eh Layouts Eh ¿Cómo podríamos decir Layout? Es como La forma en que se componen Los pisos ¿O no? Eh La forma en que se componen Los pisos En esta escuela Es bastante extraña Y random Cambia Cambia toda la noche Alatoria Mejor dicho Esa la otra Cosas inexplicables Ocurren A cada Cada departamento De la escuela ¿Has visto Esos pianos Que se mueven? Eh Son Hay más de esos En los pisos De abajo Te debes estar preguntando ¿Cómo y por qué? ¿Verdad? Me temo Que yo Estoy Sin una pista Como Para proteger La escuela Para proteger Los estudiantes Y la La reputación De la escuela El principal Me hizo Mantener Este lugar Con secreto El Principal Sí Él sabía De esto De hecho Estamos Investigándolo Juntos Tú sabías Lo de las reglas De la 9pm ¿Verdad? Esa regla Estaba hecha Precisamente Por esta razón Y si Algo te fuera A ocurrir A ti O Tú perdías Tu O te perdieras En este lugar Bueno Tú te convertirías En una Residente Permanente De esta escuela Como sea La escuela Siempre vuelve A su forma Normal Cuando se acerca La mañana Y todo Vuelve A la normalidad Como si nada Hubiera ocurrido Bueno Eso es De gist No sé cómo traducir Gist Pero eso es como Una forma de todo Eso es como Eso es como todo Supongo Dicho esto Deberíamos Movernos ahora Si tienen más preguntas Las responderé A lo largo Del camino Por ahora Encontremos Un lugar Fuera Fine Encontremos Una forma De salir De este lugar Este guardia Debería manejarse Al revivir El derecho Con la hueva ¿No? ¿Qué? ¿Qué es eso Dan? Oh el papel Si es mío Lo hago Muchos de esos Y los Lanzo alrededor De la escuela Hay por lo menos Uno o dos En cada departamento De la escuela La escuela Cambia Bueno Si ya me dijo La hueva ¿Sabes qué? No encontraste Ninguna copia En el departamento De piano Eso es que es extraño No me voy a decir nada ¿Cuál es tu nombre? ¿Por qué no esperamos Esta es una clase De pregunta Que me gusta hacer ¿Por qué no me puedo Quedar fija Acá Lo sé Solo escondámonos Y esperamos Hasta la mañana Si podemos hacer eso Confía en mí Es mejor que Nos salgamos De la escuela Antes de lo posible Bueno ¿Por qué? Porque hay una entidad Peligrosa Que Que acecha La escuela Eso es Una mujer Tenemos que mantenernos En movimiento Para evitarla Quedarnos en un solo punto Es una mala idea Además no hay buenos lugares Para esconderse Cuando todo está vivo Y todo Te quiere atrapar No sé si quiero preguntarle Más cosas No, no quiero preguntarte Más No, para qué Me basta con saber Que el guen se llama Guardia Guardia ¿Puedo hablar con él O algo así? ¿Por qué está Como en mi inventario Como si fuera algo Parti mío? Bueno Vámonos Me conformo Con decirte guardia Capítulo 2 Igual está bueno Ya vamos a jugar El capítulo 2 Es que Para no dejarlo así Como tan cortito ¿Qué es esto? Una estatua de Clay Una estatua de Clay Una estatua de Clay Una estatua Una ¡Yunche tu madre! ¡Viejo! Bueno Vieron esa wea ¿Cierto? No vamos a volver atrás Es demasiado peligroso Antes que procedamos Hay algunas estatuas Que Ah Bueno Ron Es como Rondan Sí Rondan este piso No son amigables Así que asegúrate De alentarte alejado De ellas ¿Qué es esto? Es el mismo papel Piece of Clay Una estatua Así en un muro Vale O sea en un cuerpo Yo creo que es Un maravilloso momento De guardar Mira lo mismo ¿Cómo te llames guardia? Porque mi misión Principal ahora Es Salvar mi ojete Bueno Esa wea Me va a atacar ¿Cierto? Concha tu madre ¿Por qué no me deja correr? ¿Qué es esto? A six De six legged Best Una bestia de seis piernas Más Clay Wea No me va a atacar El reculeo ¿Cierto? Muévete Wea Quiero pasar Para allá ¿Pero por qué Me lentea La weona? Agh Vamos por acá Mejor Quiero ver Esa mancha de sangre Tarado De mi parte Wea ¿Por qué ¿Por qué Veo una mancha de sangre En vez de Verla de lejos Wea Tengo que ir A examinarla Wea Esta puerta Está cerrada Y una nota Está escrita en la puerta Dice Éxito Veamos Dice Revisemos La habitación Detrás de nosotros ¿Cuál vendría Haciendo eso? ¿Qué dice acá? La mano De De uno O del elegido Mejor dicho Déjame solo Dice ¿Puedes dejarnos pasar? Necesitamos ir al segundo piso No Vete Vamos a llevar un acuerdo Con la buena Un trozo de clay ¿Por qué Me ¿Qué me hacen esto? Bueno Esta escultura Está bloqueando el camino No te preocupes Puedo empujarlo De aquí Déjame Todo el trabajo duro A mí No Me gustaría Que tú estés vivo Por favor Creo que voy a guardar aquí Voy a guardar ahí Lejito del problema ¿Qué segundos Se van a mover Estos coches Somos No Seguridad No puedo mover Esta escultura Está pegada En un dot Atrapada En la escultura Dice Pon las piezas En donde Pertenecen Ya veo Ya veo ¿A qué vas a jugar? Maldito Madafaka Debería haberlo visto Debería haberlo visto Antes Bueno No puedo mover esto No más rabio Total Declay No más No voy a letar No confían Ustedes Ya Bueno wey No seas chistoso Como mierda Me voy a parto Esta wea No quería hacer eso No Cagué Por no Oh Estoy cagado Pero no quería mover Esa wea Me voy a morir Demasiado rápido Bueno Creo que lo logré Igual Así que Hay algo en el piso Una llave de clay Vamos a guardar ahí No se cuestione Porque guardo acá Concha Tu madre Pensé que me había atrapado No hay nada En el otro lado No Espero que no Que hago con la clay La llave Ah Es para esta puerta No Claramente Es para esta wea La puerta está bloqueada Y hay una nota Así Usé la llave No sé si quiero Hablar con esa wea Último proyecto Del departamento De escultura Dice Éxito Tipo de clay No dice El tamaño mínimo Es Y el último La nota será En Hay algunas palabras Que faltan Acá La llave La llave Para los Para el éxito Son Manos Piernas Cuerpo Y cabeza ¿Qué significa Todo esto? Ah Manos Cuerpo Pierna Claro Lo que entiende Es que manos Es One Y puedo recordar La wea ¿O no? Perfecto Si no me voy a recordar Manos Piernas Cabeza Cuerpo Ya Entonces Tengo que Memorizar La wea Tú Cabeza Por ejemplo Esta parte Dice aquí La mano Del uno Me refiere Hands of One Este Las Cabezas Son cuatro Cabezas Son cuatro ¿Qué quieres tú? Pies Concha Tu madre Me asusté De nuevo Mierda Feliz Reculeado En cabeza Cuatro Y la otra mierda Seis ¿Cómo era? Ah ya se me olvidó Se me fue Cuatro Y seis Piernas Son seis Ya Seis La otra Verían siendo Cuatro Y la otra Cero ¿No? A ver Un momento Hands Legs Bodies Head Hands Es una mano Las piernas Creo que eran seis Cabezas Eran cinco Bodies Es cero Bueno Bodies Es cero Cero Bodies Y cuatro Ajá Lo logré Perfecto Bueno Tan Tan despistado No soy No sé si Hay algo interesante En estas cosas Como estoy buscando Puros problemas Peligros Bueno ¿Qué logré con esto? Oh señor seguridad ¿Por qué Estás patrullando Estos pisos? ¿Quién eres tú? Ha sido un rato ¿No? Estoy bien Disculpa Necesito ir al segundo Piso Pero Está bloqueado Por tu amigo Una pieza De basura Hay algo que pueda Convencerlo Hay algo que nosotros Podemos hacer para convencerlo De que se mueva Por favor No lo llames Pieza de basura Antes Él era una hermosa Estatua Si tan solo tú Supieras la historia De lo que ocurrió a él Como sea Yo creo que Serás Lo convencerás De moverslo Si es que lo puedes Arreglar Está en mala forma Después de todo Toma Toma Esta Equipo De escultura Y arreglarlo Con alguna Clay Puedes Tomar Clay De estas Habitaciones Por ahí Bueno Claro Entonces me refiere Que me lleve Estas Clay ¿No? ¿No? ¿O qué Clay? No creo que se refiere A la cabeza Clay Pues ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Puedes dejarnos Pasar? No 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 hay forma Puedes Acá Perfecto Córrele Pues vieja Córrele Córrele No sé Qué le pasa Que se pone tan Lerda Faltará Para la wea Items Clay No me deja Usarlos aún Creo que me faltan Más cosas Así que No se te ocurra Bueno Listo Guardemos 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 Porque soy un cobarde Son Clay Bueno Acá hay más No quiero No quiero Tocar esa Mierda De sangre Bueno Habrá más Clay No Atrás No hay más Clay Y abajo No había Bueno Yo creo que con eso Basta ¿No? ¿Eh? No Déjame solo No quiero hacer arreglado Dice Shish Te quedarías quieto Necesito algo de ayuda Aquí Por alguna razón Mi creador Me llamó Failure Como Fallo Así como Un fallo Básicamente fallo No trates Ni siquiera De arreglarme Yo dije Déjame Solo Failure Dime que puedo Estoy jugando Que no puedo Pasar Cuando estaba Cuando estaba Hecho mierda En el piso No pude verme Simplemente pegado A la pared Salir Ay Pero Disculpen Se me olvida Que A ver A ver Creo que estaba Con el correr Habilitado Todo este tiempo Concha de tu madre No Ah nada ¿Por qué Corro tan lento Debería poder ganarle Una pieza De escultura Tan fea No le puedo decir Palabras bonitas Concha de tu madre Me choqué Con esa culia No puedo agarrarme En la puerta Mejor Encerrarme Y esperar A que se vaya El reculeado ¿Cómo me la lluvia El culiao? ¡Pero chancho Culeado! No, Debe quemar Esa hueá ¡Uy! Sale No, Me sigue el culiao ¿O no? ¿Lo puedo guardar ¿O sí? Ya, guardemos Guardemos Repiola Ah, No La cagué Wean ¿Cómo? Tengo que agarrarme La cuestión de ahí abajo Acá, acá, acá Uy, uuy, 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 uuy No me equivoqué Wean Que infeliz de mierda Wean Yo sé que puedo hacerlo Yo puedo decir Corre Arranme Uuy No 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 Ah Ah Está muy infeliz El reculeado Wean Oh, lo Udmars parté, güey Culeo, cagaste, güey Cagaste Oh, qué buena Voy a guardar acá, güey, por favor Tuve que volver a hacerlo mucho mejor, güey En tu cara, perra En tu cara, no puedes pasar, infeliz Y te vuelvo a cerrar el paso, por si acaso Cagaste Bueno, traté de hacerlo Lo mejor pixel perfect que pude, güey Ah, podemos usar esas cajas Para mentirlo Ajá ¿Me estás haciendo escoger? ¿O me estás haciendo Claramente el güey Ya lo detuve Pero el güey volvió No No puse la güeya No me pasa con chato Vale Voy a ponerle a la cosa Déjale jugar Espera, de nuevo Tienes que ir por allá No, pero güey Me estoy guiando No, no, no ¡Está aburre la poja! ¡Ana! ¡Ana! ¡Apúrate! ¡Ana! ¡Córrele, Ana! ¡No le puedo empujar a esta cosa! ¡No! ¿Por qué no es una opción Empujar eso para la izquierda, güey? Espera, espera Quiero ver una cosa, a ver No podía Concha, tu madre ¡No! ¡Pues esa güeya no era! Ya, 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 ya Está, güey, en esta parte Tranquilen Qué jodida parte, güey Vamos a guardar aquí, por favor Ajá, perfecto Sí, sí, sí Ya lo sé Guardia, seguridad Lo siento ¡Aaah! ¿Pero por qué? ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Cerró la güeya, concha tu madre Pónele, pónele todo nomás, viejo Pónele todo, güeyon ¡Aaah! ¿Pero por qué vacilé tanto ahí? ¡No! ¡No, me maté solo! ¡No, me maté! ¡Me maté! ¡Qué tarda, güeya! ¡Aún tengo que cargar! ¿Qué es main? ¡No! ¡El título! ¡Qué tonto! De parte, ¿cómo me encerrá ahí, güeyon? Me pasó como esa güeya del pececito que juega a Pokémon y se encerró solo, güeyon Pero eso fue un glitch, no fue porque fue estúpido como yo, güeyon Cierra, cierra, cierra todo nomás, cierra todo, cierra todo, cierra todo, déjalo ahí nomás, reculeado Pero, ¡Ana! ¡Ana, Ana, 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 Ana! ¡Pinche Ana! ¡Eso, lejos! ¡No, ya me encerré solo de nuevo! ¡Siri tarado, güeyon! Ya, continúo, continúo No, puede ser, ponla, ponla Y aquí estamos de nuevo en esta parte Y acá tengo que apretar, cueva hacia abajo, cueva, apenas pueda A ver, córrele Córrele, Ana, córrele Las cajas, por favor, las cajas, ponle las cajas Logro desbloqueado, failure Parece que esa cosa ya no nos está siguiendo Ana, ¿estás bien? Ponte a llorar, Ana, yo también le pondría a llorar Con esta situación de mierda, bueno Sí, yo también estoy cansado Descansemos un rato, ¿ok? Ya, pero podemos descansar De una manera en que podamos trinchirarnos De alguna forma, weán Ay, es una pequeña Ana, miren ¿Con qué te refieres con todos ellos? Mamá está hablando Ella dice, sí, ya me escuchaste Ella falló todos ellos Cada uno de sus proyectos Papá vuelve a decir, ¿cómo es eso posible? Mamá Si tú pusieras más atención a ella, quizá Lo hubieras sabido Papá, más atención ¿Crees que tengo el tiempo para eso? Yo soy el único Yo soy el único Yo soy el único con el trabajo Trabajo duro por esta familia Sin mí, las dos estarían Pudriéndose en las calles Tu trabajo es tomar Tu trabajo es preocuparte por ella Mamá dice, oh, genial Aquí vamos de nuevo Papá, tú eres el que tiene la Tú eres el que está en casa con todo el tiempo ¿Por qué? No puedes No puedes así como Ir a ayudarla con sus estudios Mamá dice ¿No crees que nunca intenté? No, perdón ¿Tú crees que yo nunca intenté? Nuestra hija es diferente Te dije que hay que enviarla a una escuela de necesidades especiales Pero tú no escuchaste Papá Por la millonesia más Te dije que no hay nada malo con ella Solamente es una persona que aprende más lento ¿Ves? Es exactamente lo que dije antes Si tú pagaras Si tú pusieras más atención a ella Le tuvieras visto que hay algo realmente malo con ella Tú no lo quieres admitir que eres mala madre, ¿no? O sea, eso dijo el papá Mamá dije Mamá dice No Tu responsabilidad Papá ¿Cómo te atreves? Tú Escucha Ella La niña obviamente se está tapando los oídos La mamá Gritos, gritos, gritos Papá, gritos, gritos, gritos Mamá Me voy Ella es toda tuya No me interesa lo que tú hagas con ella Papá dice No quiero tomar carta en asunto de esto O sea, como que no quiero preocuparme de ella tampoco Estoy aburrido con ustedes dos Yo también me voy Mamá Mándalo con tus parientes o algo Digo, mi familia no quiere nada que ver con ella Puta, los papitos, weón Mi papá Prefiero enviarle a un orfanato ¿Por qué estamos descansando tan lejos, weón? Hey Estás despierta ¿Qué ocurre? ¿No tuviste mucho? ¿No dormiste mucho? Pareces pálida La seguridad dice La seguridad dice ¿Estás bien? Necesitas descansar más Perdón Si necesitas descansar más Por favor, dilo No te esfuerces a ti misma Ana, te prometo que te sacaré de aquí Por favor, no te preocupes mucho de eso, ¿ok? Vamos, Ana Ahora le voy a botar el nombre ¿Por qué le voy a preguntar sobre ese trabajo en qué te subió? Hay algo que debas saber aparte de esto, ¿no? Sí, hay algo que se me olvidó decirte Tú verás El tiempo trabaja El tiempo funciona distinto en este lugar No estoy seguro como Mis observaciones mientras patrullo este lugar Espérate, no estoy seguro Pero como he observado mientras patrullo en este lugar Puedo asegurarte de forma segura Puedo asumir de forma segura Que cambia de día a día No hay un día Donde yo trabaje solo una hora en la mañana Y la otra toma 48 horas Fue una experiencia horrible Si estamos de suerte La mañana llegará pronto Como sea, aún tenemos que encontrar la salida En caso del peor escenario ocurre Creo que ahora hubiera salido bueno preguntarle el nombre Pero bueno Vamos a guardar Y no quiero saber lo del guardia Porque como encuentro totalmente innecesario Vamos ¿Qué estamos viendo? Está siguiendo la entidad tenebrosa Capítulo 3 El departamento de Fashion Y lo vamos a dejar hasta acá Porque tengo un terror Absoluto a seguir Así que vamos a guardar aquí En el capítulo En el archivo 11 No sean graciositos y no escriban Chúmelo entonces Ya Vamos a guardarlo hasta aquí Con Anita Lauer Fanita Increíble Increíble lo sé, no es cierto Ay, ay, ay Bueno Ojalá les haya gustado este capítulo de Anne Esta vez sí tuve terror Y esta vez Sí Es gratis Y si está en Steam Y vale la pena jugarlo No como en otras basuras que subí Bueno, lo siento mucho Pero esta web sí da miedo Así que si ustedes quieren jugar Anne Los capítulos que vienen Y quieren ver Si se atreven A ver si se atreven A jugar la web En el distinto que vean Un buen cobarde Jugar la web Dice, pero culiao cobarde Como se asusta tan fácil Ay, ya, bueno No es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil cuando ustedes lo juegan Pero bueno Estoy contento de haber jugado Anne En el próximo capítulo Vamos a jugar el capítulo Los otros dos capítulos que vengan No sé cuántos capítulos serán Pero hay tuyos que son cuatro O sea, vamos a ver qué tal La pasé muy bien jugando este juego Anne está disponible en Steam Gratis Además, se los dejo en los comentarios Y en la descripción de este video Pueden ustedes ir a click a Steam Y crean su cuenta Y lo descargan totalmente gratis Y pueden jugarlo Tienen logros Y como les digo Eh, bastante Me asusto yo Yo me asusto Da miedo Esta vez sí la etiqueta da miedo Bueno, si dice terror Ahora sí cumplió la web Así que eso Así que nos vemos en otra ocasión En otro capítulo de Anne Y nos vemos en otro momento Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo